Increíble pero real. Se siguen derrumbando las mentiras de la nata. Y así es. Hoy mostraremos dos nuevos ejemplos. El lobista de Clarín insistió, mintiendo, hace unos meses, que Delía prácticamente le robaba sus casas a los vecinos y no le entregaba las escrituras. No tengo que debatir con Delía que no le entrega las escrituras a los vecinos y le cobra dos veces. Hoy la realidad vuelve a bofetear al clarinista. Cerca de 475 vecinos de Virrey del Pino regularizaron la tenencia de tierras en un predio que pertenecía a Segba y que adquirieron de buena fe a través de una cooperativa. Muchos de ellos ocupaban las instalaciones de las ex bodegas GIOL en Capital Federal. Pasemos al caso del productor general de 678, Duro de Domar y TBR, Diego Birz. La nata se puso nervioso porque los cronistas de 678 y Duro de Domar le fueron a hacer algunas preguntas Increíblemente la nata las calificó de aprietes a la puerta de la radio. Entonces, ayer el operador repitió las mentiras que sobre Birz había dicho el domingo anterior. Birz qué hizo para vengarse? Me mandó cámaras a la salida de la radio. Y yo no sé por qué insisten. Yo hace ya dos o tres notas con 678 que lo único que respondo cuando me preguntan es Birz es un chorro. Son diálogos muy locos porque el cronista viene a apretarme. El cronista viene a apretarme. Estoy harto de que me manden cámaras. Vamos a ratificar todo lo que dijimos el domingo. Es todo cierto. Y vamos a volver a repetirlo. Antes de continuar con las mentiras de ayer, veamos lo siguiente. Lo que la nata considera un apriete El cronista viene a apretarme. Son las preguntas que el cronista Pablo Cooper de Duro de Domar le realizó. Vos que siempre hiper recontra chequeas toda la información. Jorge, te traje algunas pruebas para demostrarte... ¿Cuál es el auto aquel? Para demostrarte que todo lo que dijiste de PPT y Domingo es falso. Ajá. ¿Quieres verlas? Birz es un chorro. ¿No crees que tu respuesta habla más de vos que de Diego Birz? Birz es un chorro. ¿De tu grado de intolerancia? Birz es un chorro. ¿Y de tus antecedentes como empresario? Birz es un chorro. ¿Cuánta gente dejaste sin trabajo en Data 54 y en el diario Crítica? Birz es un chorro. ¿También es cierto que fuiste socio de Antonio Mata, un empresario español acusado de lavado de dinero? Birz es un chorro. Jorge, dijiste que la empresa Red Sea, que tiene sede en Panamá, es de Diego Birz. Red Sea Investment S.A., que es curioso porque es una empresa constituida en Panamá. Diego, ¿cómo vas a tener una empresa en Panamá? ¿Puedes ver una constancia de la AFIP donde figura que esa empresa es una empresa nacional? Birz es un chorro. ¿Que no tiene sede en Panamá? Birz es un chorro. ¿Quieres verla? Birz es un chorro. ¿Quieres verla? Birz es un chorro. Acá está la prueba, Jorge. Sede en Buenos Aires, en la calle Virrey Loreto. Birz es un chorro. También dijiste que Diego Birz se integró a la sociedad de PPT en febrero de este año. La empresa había sido creada en 1999 por el padre y el hermano. Y él figura en los papeles formalmente recién en febrero de este año. ¿Querés ver las pruebas de que en una reunión societaria del año 2003 él ya figuraba como socio? Registro de acciones. Asamblea accionaria del 2 de junio del año 2003. Acá figura Diego Birz. Ahí está. Yo lo único que quiero decirte es que Birz es un chorro. ¿Ok? También dijiste, Jorge, que diario registrado el presidente era Javier Romero y que uno de los socios era Artemio López. La otra empresa que tiene Diego Birz es Real Time Solutions S.A., que es la dueña del sitio diario registrado. Ah, mirá. Que dirige Javier Romero, que también es el presidente de la empresa. ¿Javier Romero es presidente de algo? Sí. Y tiene como socios a Fernando Birz y al consultor Artemio López. ¿Te puedo mostrar una constancia de una reunión societaria avalada por un escribano público donde figura que Artemio López no figura en la sociedad y que el presidente es Fernando Birz? Birz es un chorro. ¿Podés verla? Asamblea General de Accionistas de Diario Registrado. Acá está, accionista. Nombre y apellido completo, documento de identidad domicilio. Diego Birz. Fernando Birz. Walter Martín Moyano Pereira. Federico Luis Conn. Pero, ¿no está ni Artemio López ni Javier Romero? En resumen, la Nata mintió sobre la empresa Red Sea Investment, sobre Diario Registrado, sobre la composición accionaria de PPT, entre otras muchísimas cosas. Sigamos con las verdades que Jorge no puede contestar. ¿Tenés libertad de expresión en el Grupo Clarín? Birz es un chorro. Te pregunto, porque llama la atención que todas las notas que hiciste a lo largo del año son en contra del Gobierno Nacional y ninguna en contra de Mauricio Macri o algún líder de la oposición. Ah, Birz es un chorro. ¿Te baja línea Mañeto o es una decisión personal? Birz es un chorro. ¿No sentís que sos un periodista militante del Grupo Clarín, Jorge? Birz es un chorro. ¿Recordás cuando decías que el Grupo Clarín se había beneficiado de sus arreglos con la dictadura para quedarse con papel prensa y que jamás trabajarías en el Grupo Clarín? ¿Sabés qué es lo que recuerdo? Que Birz es un chorro. ¿De vos, de tu pasado, no recordás nada, Jorge? Birz es un chorro. También dijiste que Orlando Barone y Sandra Russo ganan sueldos que no son ciertos, son falsos. En cambio, ¿es cierto que ganás más de 600.000 pesos por mes en el Grupo Clarín? Birz es un chorro. Queremos preguntar, Jorge. Birz es un chorro. ¿Por qué grado de intolerancia? Ayer insistió con lo vertido el anterior domingo y es curioso que quiera vender como un delito el hecho de que Birz sea socio de algunas empresas. Al margen de eso, dice que su participación accionaria en esos emprendimientos es con plata del gobierno. Y esta semana, Birz, que se ve que se enojó con lo que contamos, porque contamos que estaba lleno de plata y que había hecho un montón de empresas con Gitalstar. Y que había hecho un montón de empresas con Gitalstar. Sin embargo, salvo la empresa, dijo Fer, todas son previas a la existencia de 678, con lo cual, se podría decir que se crearon con la plata de Clarín. O sea, según la lógica de la nata, como PPT antes tenía contrato con Canal 13, recordemos que luego fue echado de allí por su posición ideológica, la plata de las empresas de las cuales Birz es socio, viene de Clarín y no del gobierno. Sigamos. Ayer la nata insistió con lo de la sociedad panameña. Y otra empresa, que es la más rara y la más divertida en términos periodísticos, se llama Red Sea Investment, Mar Rojo Inversiones, es una empresa panameña. El tipo es nacional y popular, pero tiene una empresa en Panamá. La empresa estaba constituida en Panamá. Y luego sus actuales socios, entre los que se encuentra Birz, la nacionalizaron. Y como vimos en los documentos de la AFIP, está radicada en la calle Loreto 2895 de la ciudad de Buenos Aires. La empresa no tiene ninguna actividad conocida. En diciembre de 2009 aparece Birz como presidente y el hermano como vice. Y la dirección no existe. Tiene una dirección que es Calabria 2895. Fue Mariel y es un baldío. En Costanera Sur. Diego pone una dirección. La calle Calabria en la que figura la existencia de la mencionada empresa, es en realidad Virrey Loreto, como vimos en el documento de la AFIP. Lo que pasa es que la calle Loreto, antes se llamaba Calabria, y volvió a llamarse Loreto por orden del intendente de la dictadura Cacciatore. Esto figura en cualquier manual sobre la ciudad de Buenos Aires. Manual del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los calabreses fueron concentrándose hacia fines de los años 20, entre Virrey Loreto, Zapiola, Álvarez Tomás y Elcano. Los homenajes para los calabreses aún se hacen esperar. En 1974, la calle Virrey Loreto entre Cramer y Giribone fue bautizada Calabria. Sin embargo, el intendente Cacciatore, designado por la Junta Militar de 1976, restituyó el nombre original al tramo mencionado. Y la dirección no existe. Lo que no existe es tu forma de investigar, Jorgito. Para finalizar, más allá de todas sus mentiras, lo que en realidad irrita al lobista, son las verdades que no puede responder. ¿Cuánta gente dejaste sin trabajo en Data 54 y en el diario Crítica? Virce es un chorro. ¿También es cierto que fuiste socio de Antonio Mata, un empresario español acusado de lavado de dinero? Virce es un chorro. ¿Tenés libertad de expresión en el Grupo Clarín? Virce es un chorro. Te pregunto, porque llama la atención que todas las notas que hiciste a lo largo del año son en contra del Gobierno Nacional y ninguna en contra de Mauricio Macri o algún líder de la oposición. Ah, Virce es un chorro. ¿Te baja línea Mañeto o es una decisión personal? Virce es un chorro. ¿No sentís que sos un periodista militante del Grupo Clarín, Jorge? Virce es un chorro. ¿Recordás cuando decías que el Grupo Clarín se había beneficiado de sus arreglos con la dictadura para quedarse con papel prensa y que jamás trabajarías en el Grupo Clarín? ¿Sabés qué es lo que recuerdo? Que Virce es un chorro. ¿De vos, de tu pasado, no recordás nada, Jorge? Virce es un chorro. También dijiste que Orlando Barone y Sandra Russo ganan sueldos que no son ciertos, son falsos. En cambio, ¿es cierto que ganás más de 600.000 pesos por mes en el Grupo Clarín? Virce es un chorro. Queremos preguntar, Jorge. Virce es un chorro. ¿Por qué grado de intolerancia?